entre el 14 y 15 de julio hasta el 24 de agosto, son 40 días de intenso calor. Nos vamos con los riesgos que podemos sufrir, ya sabemos las recomendaciones, el uso del bloqueador solar, evitar en medida lo posible, entre el 14 y 15 de julio hasta el 24 de agosto, son 40 días de intenso calor. Nos vamos con los riesgos que podemos sufrir, ya sabemos las recomendaciones, el uso del bloqueador solar, evitar en medida lo posible, ¿Qué?